Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos acá a un video más Misha está de antojos Vieron que dice mi mamá que vino nomás del trabajo y se puso a preparar un licuado No, él le dijo cuando vino a la mamá y a la mamá le dije Ay, qué calor va a hacer el licuado, le dije yo Este, Malaya es un licuado, pero mirá, le dije, tenemos un licuado Está muy lejos para ir a la aldea Y mirá que veinte, que te sales un licuadito Quería comprar un licuado y entonces Vente, ay Dios, ahí hay licuadora, le dije yo Ahí hay mananos, hay leche Y esto, Misha, ya está preparado, ¿qué le hace falta? Voy a hacerle este poquito ¿Y por qué los llevas ahí adentro? Porque no hay conexión aquí afuera Estamos ahí Estamos entrenando la, ¿qué? La licuadora que la compré a mi mamá ¿Vos se la compraste? Ya vieron, para eso Está bueno que hagas Que hagas sus cosas, ¿no? Ajá Qué felicidad de que podamos probar algo Algo Digamos, ya ¿Quieres probar? Que no se malgaste el dinero Hay que comprar una corriente para, mira acá Aquí se puede poner algo ¿Tenía rico? Ajá Esto es lo que me salió como algo Algo le va ¿Y qué? ¿De dónde sacaron tanto banano? Ahí venden en la tienda Ahí venden Bueno, entonces ahí miren ¿Qué opinan las personas? Ahí los suscriptores Que si está bueno lo que Misha hizo De ahorrar su dinero y no comprar Misha, ¿le echaste canela? Está un poquito dulce No, está calidad No está muy dulce No, claro Yo lo que digo Que está en eso Así es Lo que pasa es que lo echan con helado Con helado Con hielo ¿Quieres probar? Sí Tengo que serlo ahí Voy a probar Bueno, Misha Quiere más hielo Quiere más hielo Pero como empezaron a lavar mucho Es que no había hielo Es que ese pedacito No le voy a hacer nada Ay Dios No me dejaron Le echaste canela No, cuando se herve la leche Sí, de vaca Sí, pero Pero así sale Y no cuando uno se queda Tomándola Más espuma Le venden a uno Que licuó Yo quería frappe Pero no Ay, yo aún tenía ganas De hablar de eso Y como había visto A la noche a la mañana Ay, le chico Misha Con tu bolsa Echaste los hielos No Gran bolsa Que salió aquí Los hielos Ahí todavía le falta Con este hielo Quiere más hielo Hubiera comprado otra bolsita Vamos, deja mi mochilita Ahí adentro estaba Deliciosos licuados Al estilo chapín Porque aquí Todo es al estilo de Chapín Porque estamos en Guatemala Bueno ahorita vengo llegando Vengo llegando yo Y me Sorprendió que me hizo casi un licuado Troné porque ahorita si me traía la bolsa Yo le digo Porque echaste las aguas puras Con todo y bolsa Porque salieron con bolsa No van a ser una bolsa Usted me dijo una vez Cuando yo era pequeña Si te tragas una semilla Te van a ser un palo Te van a ser un árbol Que aspiró la adentro Esta vez es cantante Que nos dio una masa de frijol Está rico misa Felicidades Ya me ahorré ¿Cuánto? 20 y 10 ¿8 quetzales? ¿15 quetzales que valga Uno así pequeño? ¿No creo que hayan 8 Que pasamos en el cruce? Pues si uno así pequeño Yo tenía ganas de 15 quetzales ¿15 quetzales? Que bueno Que la misa aprenda cosas nuevas ¿No? Y que ella Misha ¿Por qué no te pones Una a tu venta Alicodospe? Por las tardes Mira ¿Aquí te ha hecho Tu brazo de De nylon? Por las tardes Te pones a vender ¿Para qué sí? Misha No has visto aquel Uno de Mucha leche ¿No has visto aquel Uno de India Del país de India Que agarra la leche De la India Perdón ¿Para qué tiene pedacito? ¿No se lo trago? No Ah Que bueno Que le diste ese regalo A mi mamá Misha Es que la otra La nina La quebró La de China La nina La quebró Y mi hijo Mamá Vieras que vinieron Andaban ofreciendo Una licuadora Pero no la agarré Porque pensé Que no ibas a querer Vaya Pídalo otra vez Le dije yo Y la compraste Y está bonita Porque miras Para hacer Chido A la licuadora Un poco Está bonita ¿Cómo así? Ya pues Van a licuar Un tomate Dos tomates Pero ¿Y eso cómo se pone? Ahí tiene su Ahí sabe Yo no sé cómo se pone ¿Tiene un vasito ahí va? Sí No yo lo que siento Es de que O tiene Tiene agujero Aquí abajo ¿No va? Ajá Ah bien Tiene Ajá O sea que ahí Le mete Como la La cosita de De Para La cuchilla Digámoslo así Está bueno Excelente De repente Por ahí viene O sea que ahorita Estrenándola Está Esta misma Es la cuchilla de esta Estrenándola Están entonces O sea que Se zafa eso Y Para hacer chile Mami ¿Qué es eso? Qué raro Para tomar a todos Bueno Ahorita que ya Que ya se arregló La moto La misha Cuidado 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 Allá atrás Uy ¿Cómo pasó eso? Está río ¿Me vas a llevar? ¿Te vas a llevar la bolsa para estar? No Ay feliz Ahí está Le voy a traer En las manos ¿Cuántos vas a traer? Cuatro 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 Ahí que nos den bolsa Él El chino Qué bueno Claro Sí, te lo hago Qué bueno Está machito Ve, aquí Lejos venimos nosotros ¿Vení a entrar en la fuerza de Teyano? No Estamos lejos Lo bonito de vivir acá es que todos estamos en la naturaleza Hay árboles, uno puede venir en moto Así, va a ser mandable A pierna, a pierna montaños Adivinen como traigo los hielos Por no llevar bolsa Por no llevar bolsa Ahí está el Alonso Hola Alonso ¿Qué estás haciendo? Carriendo bloques ¿Y Sofi? Hola ¿Está enojada la Sofi? Está errando su pelo Bueno, ahí está el modo de picar el hielo ¿Qué opina usted del nuevo negocio de Micho? Ah, está bueno Vamos a poner una cinta de licuado ¿Tantea usted de que va a ser suficiente licuado para todos? Sí Aquí tiene sus ingredientes secretos Ay Dios ¿Cómo se llama esto? ¿Licuadora? El David es pensado Aquí va a comer Tomar Pidiéndole al Dios Que no vinieras ahí Buena gente Y ojalá que no vea mi sobrino Bueno, entonces ¿Algo querás agregar, Misha? Ahí Los suscriptores Teníamos ganas de tomar licuado Nos vemos en los siguientes videos Cuando estemos tomando licuado ¿Qué es lo que se llama?